¿Dónde está Blanca Stroner? A ver, ¿está en la banda o está en Candela y Son? Cuéntame un poquito. A ver, es que yo creo que ustedes confundieron las cosas. Las cosas no se tomaron como deberían. Blanca había llegado a un acuerdo con la banda de hacer unos tributos. Porque, como sabemos que Blanca también canta súper bien y Loli le dio la pauta para poder hacerlo. Pero ahora, lo que ustedes dijeron afectó. Lo que ustedes dijeron afectó. ¡Gracias!